365 pensamientos sanadores para el cuerpo y para el alma, un nuevo día para encontrarnos con Dios, una oportunidad para purificar nuestros pensamientos y vivir una jornada colmada de bendiciones. 18 de febrero. Hoy y cada día disierne cómo ayudar mejor a cada uno. El bien que hagamos a nuestro prójimo no debe ser a nuestro modo, sino al modo de Dios. En ocasiones queremos ayudar a los demás con muy buena voluntad, pero sin buenos criterios, y sin discernir el mejor modo de hacerlo, por lo cual después de haber hecho, con mucho sacrificio en ocasiones, una buena obra, vemos que al final quedan pocos frutos y se producen escasos resultados positivos. Debemos acostumbrarnos a preguntarle a Dios, ¿qué harías tú, Señor, en mi lugar? ¿Cómo quieres que yo intervenga en esta situación? Lo que es bueno para uno, tal vez no lo sea para otro. Por eso el Espíritu Santo nos sugerirá cuál es el mayor bien que necesita cada persona, en cada ocasión, en cada situación. Proverbios 3.28. No digas a tu prójimo, vuelve después, mañana te daré, si tienes con qué ayudarlo. Te bendice nuestro buen Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si deseas colaborar con nuestra obra evangelizadora y seminario y conocer un poco más de nuestra comunidad, puedes entrar a la página web www.comunidadmensajerosdelapaz.org o escribir al email padrediegosen.com. Dios te bendiga. ¡Gracias!